Basta con una gota de agua para que se refleje el sol. Y tú tienes dos cántaros de ámbar, peceras de girasol. Para entender al mundo, solo tengo que contemplar tu mirada. Y entonces sospecho que existe Dios. Tienes la mejor vista de la ciudad, y del mar, y de la montaña. Todo es mejor después de tus ojos. Ya entra en ti con un baño de sol, una capa de miel, una belleza moldeada. Yo por eso te leo tanto, para ver la vida desde adentro de ti. Porque sé que el mundo se ha transformado, si ya pasó por tu mirada. Si ya se enjujó en tus ojos, si ya tus párpados le arroparon. Por eso traes esa risa, por eso atraes irremediablemente a quien ve tu cara. Porque todo mundo quiere entrar ahí. Y es que tienes la mejor vista de la ciudad, y del mar, y de la montaña. Te salucionando. Te salucionando. Gracias por ver el video